Se debe sancionar a quien resulte responsable luego del ecocidio generado por la poda de árboles cercanos a la presa de Los Santos en la zona de Marfil, así lo indicó la diputada del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero. Es importantísimo que se investigue, que haya habido la justificación suficiente para realizar la poda. Como dices, se sabe que las aves migratorias llegan ahí a estar en esos árboles en su paso migratorio por la presa. Y pues sí es importante que se sepa por qué es que se procedió a esta poda, si hay alguna justificación, una plaga o algo que sea nada más, o sea, que sea el motivo por el que se hizo la poda. La legisladora sostuvo que aún y tratándose de plagas, existen alternativas para no causar afectaciones al medio ambiente. Hay que recordar que cada año diversas especies de aves migratorias acuden a dicho sitio a invernar y reproducirse. Realmente, pues hay quienes dicen que no son necesarias las podas, incluso cuando se está hablando de plagas y otras situaciones, que hay formas de controlarlas sin tener que llegar a esos extremos. Pero al final, si no existe la justificación, pues debe de procederse a sancionar a quien haya realizado la poda, sobre todo a quien haya ordenado la poda, sin tener el respaldo suficiente para hacerlo. Incluso, cibernautas de la red social Twitter denunciaron en la plataforma la poda de los árboles a la cuenta oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. La dependencia estatal especificó que el Gobierno Municipal Capitalino es el indicado para solventar la problemática. De cara al proceso electoral del mes de junio, Sánchez Cordero adelantó que podría integrarse a la planilla de su compañero de bancada y futuro candidato a la presidencia municipal capitalina por el Partido Verde, Israel Cabrera Barrón. Es muy posible y es algo que ya he platicado con mi compañero diputado Israel Cabrera, es muy posible que me integre a su planilla. Él, como sabemos, ha levantado la mano para ser el candidato en Guanajuato Capital, entonces es muy posible que me integre a su planilla. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zarate Arredondo, Sistema de Noticias TV Guanajuato.